Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Te di mi corazón, me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Oye nada más que cumplión Te di mi corazón, me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir, tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé, con un dolor hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé, con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Grupo Quintana El imaginante Báil en mi chamaco Báil en mi chamaco Porque es difícil decir adiós, como olvidar si amas de verdad Porque este amor es prohibido, 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 amor prohibido Para que entiendas lo que siento por ti Siempre serás mi más grande amor Como le digo a mi corazón Amor mío Somos prohibido Mi nombre, mi amor De mi amor De mi hoy su vida No quiere saber más de mí Un nuestro llego a su fin Y nunca pensé Que nuestro amor Así acabaría Se terminaría Prohibidos Somos tú y yo Prohibido 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 En nuestro amor Bailen el chamaco, bailen el chamaco Y es de la cumbia, hecha en tónico a chamacos Y baile, mi carnalito, Raúl Martínez Entonces, imagínate Y más grande amor, de mí hoy su vida Tú quieres saber más de mí, nuestro llego a su fin Y nunca pensé, que nuestro amor, así acabaría, se terminaría Prohibidos somos tú y yo Prohibido en nuestro amor Y este es tu grupo favorito, mi niña Chiquito, ¿sabes? ¡Jubia! ¡Suéna el desagroso! ¡Jubia! 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 Porque eres mi amor, incondicional Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Estas ganas de besarte mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Miguel Cepo y su grupo lo dejo Te quiero mucho amor, yo siempre te amaré Porque eres mi amor, incondicional Te quiero solo a ti, amo todo de ti Tu manera de amarme, tus celos absurdos Estas ganas de besarte mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Te amo solo a ti, mi amor Con ganas de amarte mi vida Te amo solo a ti, mi amor Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Correría a buscar a la que fue mi amada Correría con peso las tetas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más buena para que ella me adorara Me voltearía el muro que de ella me separa Y correría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se va Para RK Productions Y échale sabor Desde San Pedro a Culco, Estado de México Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Si voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que ella me recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Tuve la culpa que una tarde me dejara Lo suyo su sueño y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba ¡Suscríbete al canal! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y nuevamente David Bastes en Indianápolis y la nueva era ¡Oye pero qué sabor! ¡Suscríbete al canal! En Connecticut, el infamoso Johnny y la nueva era ¡Oye nada más que Julio! Grupo Quintana Una vez más el infamoso Scrappy y la nueva era Nueva York ¡Suscríbete al canal! 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 Pungale sabor Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Y si quieres cumbia Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Quintana Cumbia Grupo Quintana 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 Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su llucita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Llamo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te filopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te filopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Sonideros al grito de guerra Escúchalo Ya llegó la cumbia, cumbia solidera, la baila de Puebla, ya llegó Cumbia guarachera, cumbia de mi tierra, sana la candela, con sabor Cumbia colombiana, cumbia mexicana, por toda la raza, comenzó Suenan los tambores y la guacharaca, rico sonidero, bailador Cumbia cero, la música que conquista Ya llegó la cumbia, cumbia solidera, la música que conquista Cumbia solidera, la baila de Puebla, ya llegó Cumbia guarachera, cumbia de mi tierra, sana la candela, con sabor Cumbia colombiana, cumbia mexicana, con sabor, toda la raza, comenzó Suenan los tambores y la guacharaca, rico sonidero, bailador Cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador Cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador La nueva orquesta solidera Cumbia colombiana, cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador Cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador Cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador Cumbia colombiana, bailador Cumbia colombiana, cumbia solidero, bailador Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Julius Cumbia. Gracias. 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 Escucha bien tu corazón, no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor si no estalla contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Balán Guerrero, yo te lo dije, esto sí es jabón, yo no lo sé un día Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes, aunque despiertes en otra cama Pide las estrellas desde su ventana, no me mientas más Nunca me olvidaste, escucha bien tu corazón, no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor si no estalla contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la quieres, a tu lado más Cumbia no va 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 Déjate perdón, déjate sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error, de decir adiós, sin una razón Con tu corazón, ven y ayúdame Dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de celos te mueres Porque no la tienes, a tu lado más Y a tu lado más Los traviesos cumplieron El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz, sabor, sabor Allí, la tienes y des salvación Poner el Perú Poner el Perú No, no te importan ya Sí que tú no tengas Ya le tienes Unas 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 Y esto se va para Jonathan Sonido La Sombra USA en Queen 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 Y échale Don Julio El Mickey en Brooklyn Nueva York Sonido La Sombra USA en Queen Sonido La Sombra USA en Queen Sonido La Sombra USA en Queen Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Esto es el sabor de la cumbia mexicana Mijeres, mijeres, opa Cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma, tomándose un trago Tocando en la loma, tomándose un trago Baila mi cumbia, mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay, mi cumbia lorana Música Música Grupo Estelares de la Cumbia Música 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 Estelares de la Cumbia Música 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 Carlos Colombo Música Música Y esto se va Música 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 Y otra cosa ¡Tereba! Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar ¡Suéinale! ¡Suéinale! En México, Nueva York y Argentina Y los favoritos Rango de Máñez y Los Ángeles del Comité ¡Baila compa! Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Música Música Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Música 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 Los poderosos Y el saludo es para las dos hermosas del barrio Yadmín y Erika Matías Pablo Matías y el amor de su vida Julia Morales hasta el Distrito General Con amor Esta noche Me ha pasado Tanto amor Tanto cariño Te diría Yo para ti Solo Un saludo Que me hicieron por ti Callaste sin querer Y un saludo nacido En mi corazón Adiós De que no te vayas Y un saludo nacido Gracias por ver el video Y un saludo nacido Te diré Que no te vayas De que no te quiegas Un Dios de Dios, conmigo, pensé en realidad, y hoy que te rimo, que te amo. Un Dios de Dios, conmigo, pensé en realidad, y hoy que te rimo, que te amo. Un Dios de Dios. Un Dios de Dios, conmigo, pensé en realidad, y hoy que te amo. Un Dios de Dios. 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 Un Dios de Dios.